Música Nicole Newman habló con Los Ángeles de la Mañana sobre su escandalosa desvinculación del programa de Verónica Lozano en Telefe y la contradijo. Es la palabra de uno contra la del otro otro, dijo. Recientemente separada de Matías Tassín en medio de rumores de infidelidad del empresario, Nicole habló de la otra polémica que la tiene como protagonista, a su salida de Cortá por Lozano. Días atrás, la propia Verónica Lozano afirmó que la salida de Nicole del programa se dio porque no tuvo ganas de quedarse ya que Jimena iba a ser la conductora del programa. Fue realmente eso lo que pasó, fue una decisión personal. Y tampoco uno como productor puede darle la chance de salir y entrar del programa cuando quiera. Tiene que ser parejo para todos, aseguró la conductora. Recordemos que la modelo se ausentó el día del debut de Verón como conductora del ciclo, suplantando a Lozano. Y de ahí en adelante, aunque ella negó una enemistad con la cantante, el futuro de Nicole en el ciclo se vio borroso. Ahora, consultada por Los Ángeles de la Mañana sobre el tema, Nicole explicó, tuvimos un tema contractual y en el camino de que se resolviera eso decidí que era un ciclo cumplido y que quería un año más tranquilo. Cuando le preguntaron por qué de un lado se daba una versión y del otro, otra, tiró, y bueno, es la palabra de uno contra la del otro otro. Además, Newman aseguró que la relación con sus ex compañeros quedó súper bien. Por último, al preguntarle por qué creía que Lozano dice se fue por Verón, la modelo cerró. Bueno, cada uno puede sacar sus propias conclusiones sobre la situación. Yo te cuento mi verdad. E. M. Galería de imágenes. E. M. Galería de imágenes.